Hola a todos, bienvenidos al video test del día de hoy, día miércoles 5 de junio ya. ¡Wow! Lo que estamos viendo en pantalla es el home, la página de inicio cuando ustedes ya han puesto su correo, se han logueado o han iniciado sesión. ¿De acuerdo? Entonces aquí está el home. Tengo que ir a exámenes, el segundo menú, 14 de junio, muy bien. ¿En qué comunas? ¿Dónde? Exámenes, aquí viene test, licencia, clase B. Cada día un nuevo test gratis, vamos a iniciar el test. Y aquí tenemos el test de hoy, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar con el 5 de junio y damos clic al test. Y comenzamos de inmediato. Un segundo, ahí está. Gordia, región de Araucanía, no te puedo creer, Edith, qué bello, me encanta. Te digo así porque todo Chile lo encuentro maravilloso. Amo Chile y toda su geografía, me encanta. Pero tengo algo especial con el sur. Ya cada uno le gusta un poquito más la cosa de gente que no le gusta, que el frío le ayuda. Me encanta. Así que, muy bien. ¿Vamos al modo aprendizaje para ir revisando o nos vamos al modo examen? ¿Qué creen ustedes? Es hermoso así, Edith. ¿Qué prefieren? ¿Vamos revisando una a una o hacemos un desafío como un test real? Y vemos al final. ¿Examen? ¡Guau, qué bien! Me encanta. Bien Gino, bien Silvana, bien Karina. Modo examen. No vamos a saber hasta el final. Lo voy a agrandar para que lo vean bien ustedes. Ahí está. Y comenzamos desde ahora. Ya. Pregunta número uno. ¿En qué casos puede usted circular por la verma con su vehículo? Para el que todavía no lo tiene claro, la verma es este espacio que hay después de la pista. ¿Ya? Acá. En ese espacio ahí. ¿En qué momentos, al estar en pista ocupada por otro vehículo, cuando haya avería, porque tenga que circular lentamente o en ningún caso de los mencionados? ¿Qué creen ustedes? C dice Alexis. Luciana, Karina dicen C. Solamente alguien ahí. Dania dice B. El resto dice C. Vamos a ver lo que dice la mayoría. Vamos a poner C. Pero si era la B, Dania, tú vas a tener la correcta. ¿De acuerdo? Vamos a la pregunta número dos. ¿Qué debería hacer usted como conductor que va circulando por la calle que muestra la imagen? ¿Ya? Esta es real. ¿De acuerdo? Así que mucha atención ahí. Hay un ciclista al lado derecho, ¿cierto? Hay vehículos al lado izquierdo. Se parece a muchísimas calles de Chile. ¿Ya? Edith había dicho nunca la pregunta anterior. ¿Qué debería hacer en esta situación? Vehículos, ciclistas, yo voy al medio. Por ejemplo, adelantar al ciclista solo cuando haya pasado al auto estacionado y disponga de cinco metros y medio para adelantarlo. Silvana ya dice que la hace con Alexis. Que adelantar al ciclista solo cuando haya pasado el auto y tenga un metro y medio. Y adelantar al ciclista antes de que haya pasado el auto estacionado. Difícilmente va a tener un metro y medio. C también. Vamos entonces a la siguiente. Bien. Si el derrape es fuerte, como norma general, levante el pie del acelerador. O sea, deje de acelerar. Gire el volante hacia el lado que no se derrapan las ruedas traseras. No debe frenar ni desembragar. Raro o no. Rarísimo. Ya. Entonces miren. Vamos acá. Fíjense bien. Ahí está. Lo que quiero es hacerle unas pequeñas líneas encima para poder explicar y que se entienda bien de qué está hablando esta pregunta o qué realiza. Cuando uno está en esta curva, ya, color que se note más, amarilla, ahí está. Por entrar muy rápido en la curva. Es posible que perdamos el control del vehículo. Y las ruedas traseras tenemos que imaginarlas como bloqueadas. Nosotros en Chile decimos que patinan. Porque se frenan o porque no están teniendo una buena adherencia a la calzada, al pavimento. Entonces yo pierdo el control. Es como que se fuera la cola hacia afuera. Esto está pasando a este auto. Fíjense bien. La cola hacia el lado exterior de la curva. ¿Cierto? Entonces la primera. Levante el pie del acelerador. Tengo que sacar el acelerador. ¿Cuándo eso pasa? Girar el volante hacia el lado que no hay derrape. O sea, se va para allá. ¿Cierto? Yo giro el volante para ese lado. De hecho, este vehículo ahí tiene las ruedas en esa dirección. Y no debe frenar ni desembragar. Ahora sí, contéstenme ustedes cuál es la alternativa correcta. ¿Qué creen ustedes? Veamos. Silvana, Paz, Priscila. Dice que es la C, Watson. Súper seguro. Karina dice la C también. Claudio dice la C también. ¿Y alguien más? Alejandra también lo confirma. Entonces vamos a la siguiente. ¿Usted nunca debería intentar adelantar a un ciclista en las siguientes situaciones? Obviamente las preguntas ya lo sabemos y el libro también tiene una redacción, por decirlo de manera suave, deficiente. ¿Cierto? Pero no vamos a pelear con eso porque el libro que es para todos los chilenos y el examen que es para todos los chilenos. Entonces, ¿usted nunca debería intentar adelantar a un ciclista justo antes de doblar a la izquierda? ¿Recién pasada una intersección? ¿En un camino de tierra? ¿O junto antes de virar? ¿Cierto? Uno no puede doblar la esquina. Ya está doblada. Virar a la derecha. Karina, Priscila y Paz, junto con Watson, dicen que es la de junto antes de virar a la derecha. ¿Por qué? La foto no es exactamente lo mismo, pero si yo quiero virar hacia allá, me voy a encontrar con la trayectoria del ciclista. Entonces, ahí nunca debería intentar adelantar. Porque yo me puedo poner delante con el vehículo, pero el ciclista va a seguir avanzando. ¿Cierto? Entonces, es muy, muy complicado. Vamos a la siguiente. ¿Cuál afirmación es correcta en relación a la eficacia del airbag, de la bolsa de aire, en conjunto con el cinturón de seguridad? Esto lo hemos dicho. Lo hemos dicho con el profe Anthony en podcast, y lo hemos conversado hartas veces. Veamos el porcentaje. ¿Ocho, sesenta o veinte? Hay algunas preguntas que no son tan difíciles, porque ocho sería muy poco, tal vez. Sesenta a lo mejor es mucho. Paz dice que es veinte. Watson también. Leticia dice que es sesenta. Karina dice C y no dice C. Vamos por la C. Usted está conduciendo bajo mucha lluvia. Que es lo que se viene prontamente. Y repentinamente siente la dirección muy liviana. ¿Qué hace usted para tener nuevamente el control de su vehículo? ¿Qué hace? Suelta el acelerador. Frena levemente para reducir la velocidad. Cambia a una marcha más baja. Guía el vehículo por la parte más seca de la calzada. Edith me cuenta. Estoy conectado del computador ya que no veo las preguntas. Solo usted. No lo puedo creer. Vamos a hacer lo siguiente, Edith. Mira. Yo tengo aquí confirmado lo que está apareciendo, pero voy a dejar de proyectar y volver a proyectar porque eso puede hacer que te funcione mejor. ¿Bien? Ahí comprobarlo. Ahí lo hice de nuevo. Cuéntame, Edith. Edith, ¿qué estabas del computador? Sí, que fue un medio del profe. Queremos ver las preguntas. ¿Se ve bien ahí, Edith? ¿Ves las preguntas ahora? Mientras Alexi... Ahora sí. Perfecto, Edith. Entonces, Watson, Luciana, Alexi decían que era suelta. Ahí está el acelerador. Que eso es lo que debemos hacer. Perfecto. Vamos entonces a la número siete. Voy a hacer que se vea justito toda la pregunta para que se vea la letra lo más grande posible. Usted está circulando por una vía rápida, en buenas condiciones, ¿de acuerdo? ¿Cómo puede estar seguro de que se encuentra una distancia adecuada del vehículo que va adelante? La distancia entre el vehículo que va adelante usted debería ser de al menos un segundo, tres segundos, igual a su distancia de frenado, o dos veces el largo del vehículo. ¿Cuál referencia creen ustedes de estas? Yo les estoy diciendo lo esencial de cada una. Miren, lo que recorre en un segundo, lo que recorre en tres segundos, igual a la distancia de frenado, o el largo del vehículo. ¿Cuál referencia creen que es lo que aparece en el libro Nuevo Conductor? Paz lo dice, ¿cierto? A, tres segundos. Priscila dice tres segundos. Marino dice C. Ahí Marino dijo otra. Acuérdense para el final porque a lo mejor la tiene buena. Pero la mayoría está diciendo que es tres segundos esto. ¿Cómo funcionan esos tres segundos? Para el que no lo sabe y está escuchando esto por primera vez le parece tan raro. Es una técnica para medir distancias en base al tiempo. Entonces yo voy en este auto y digo, cuando el vehículo que va adelante mí pase por este poste, yo voy a contar cuántos segundos me demoro en pasar yo también por el mismo punto. Y debería pasar al menos tres segundos después. Para eso puedo contar un mil, dos mil, tres mil. Ya, es una buena forma de llegar a los tres segundos. Si hago eso, voy a una buena distancia. Si pasa el vehículo por ese poste y paso yo de inmediato uno, voy muy, muy, muy cerca de lo otro. Vamos a la siguiente. La fuerza centrífuga. Es el efecto que se produce al conducir por una curva y que tiende a sacar el vehículo de la carretera. Un poco enredado. Alexis dice A. B. No se ven las preguntas. Dice Claudio. Claudio, cuéntame el tamaño de la letra o la pantalla. Cuéntame Claudio, recién lo arreglamos con Edith. Mira, ahí lo dejé más grande todavía. Me cuentas si se ve o no. Solo se ve usted de nuevo. No lo puedo creer. Dejamos de proyectar nuevamente y volvemos a proyectar el test. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué tal? ¿Bien? Cuéntame Claudio. Ahí lo arreglé para... Bien. Perfecto. Si pasa de nuevo, me avisa. ¿Ya? ¿Listos? Entonces, todos están diciendo que es la B, dijeron los últimos, pero la mayoría decía A, o sea que la fuerza centrífuga es un efecto que se produce al conducir por una curva que tiende a sacar a los vehículos de la carretera. Ya, dicen que la A. Ahora yo les hago una pregunta. Para que ustedes tengan esto muy firme el día de su examen. Yo puedo sacar de la carretera, Silvana también dice A, a un vehículo por la parte exterior de la curva, pero también puedo sacar de la carretera a un vehículo por la parte interior. ¿Cierto? Ya, esto se refiere a la parte exterior. También está mal reactado, pero bueno. Así es el examen. La fuerza centrífuga, una buena forma de explicarlo, ¿ya? Es una vieja historia que yo contaba siempre. Que algunos de los que no somos tan jóvenes. Cuando éramos más pequeños, en nuestra casa había una lavadora y otra máquina que se llamaba, creo que existe todavía, centrífuga. ¿Y qué es lo que hacía la centrífuga? Cuando echaba la ropa, la encendía, giraba muy rápido. Y al girar muy rápido, poner mucha fuerza, expulsaba la ropa hacia los lados exteriores del tambor. Y ahí, de esa manera, le sacaba el agua y se secaba. Entonces, la fuerza centrífuga es en realidad lo que nos impulsa hacia afuera. ¿Cuándo? Cuando estamos girando. Hay muchos juegos en estos parques de diversiones que giran muy rápido y ahí uno es impulsado hacia afuera. Entonces, esta fuerza aplica cuando uno vira o gira o toma una curva tan rápido que los ocupantes del vehículo se cargan hacia el lado exterior de la curva. Esa es la fuerza centrífuga. Y ustedes dicen que es la letra A verdadero. Veremos al final cómo vamos. Si un conductor va a circular por la calzada, que se observa en la imagen, ¿de acuerdo? ¿A cuál riesgo debería poner menos atención? Hay un ciclista, vehículos estacionados, un vehículo al final. Al tránsito, en la intersección que hay más adelante, a las puertas de los autos o a los niños que pueden salir por la calzada entre los autos. ¿Qué creen ustedes con su criterio que es lo más lógico? Alternativa A, dice DIP, PAS. Al tránsito en la intersección que hay más adelante. ¿Seguros? ¿Seguros? Bien. Todas. No puedo marcarlas todas en esta, mira. Marino, no se puede. Claudio dice A. Dania está pensando en los niños. Dania dice C. Ya, pero el resto dijo A. Vamos a dejar la A. Recuerden que Dania dijo C en esta. Dania también había dicho otra más arriba. Pero esta es la 9. Bueno, no la olviden. Poner atención a los niños. Ah, tienen razón. Menos atención. Dania, ¿a qué le pondrías más atención? De nada, Whatsapp. Mira, Dania, porque está muy bien lo que están respondiendo para entenderlo. Dania, ¿a qué le pondrías más atención? A los niños, ¿cierto? Luego a las puertas de los autos. ¿Y a qué le pondrías menos atención? Lo menos importante. Lo más importante es los niños. Después las puertas de los autos. Después, como dice la mayoría, al tránsito que está más adelante, que todavía no lo veo. ¿Cierto? Vamos a la siguiente. Las luces de freno trasera deben ser, bien Marino, bien Luciana, de color amarillo. Las luces de freno trasera, blanco o rojo. Alexis, color amarillo. Bien, Dania. Ahí está, Watson dice color amarillo. Silvana dice C, Marino dice C, de color rojo. La imagen lo está mostrando, ¿cierto? Que llame la atención. Paz, muy bien Priscila. Bien Karina. Luciana, de color rojo. ¿Qué significa la demarcación? Demarcación solo que está pintado en el pavimento, ¿cierto? No te preocupes Alexis. ¿Qué significa la demarcación que se ve en la fotografía? No significa nada en particular. ¿Qué es una pista especial para vehículos de emergencia? Que debe ser despejada ante la proximidad de estos, que existe algún establecimiento para urgencias médicas, que es una pista para tránsito lento. Gerardo dice que ve, Paz dice que ve. Si alguien no estuvo en un videotest que hice hace poquito, porque estamos apareciendo muchos profes distintos, les conté a algunos, yo creo que algunos se van a acordar, cómo se llamaba el efecto. Esto se estudia, esto es argumentación, redacción. Cuando una alternativa es más extensa y es la correcta, sesgo de la respuesta extensa, ¿cierto? No siempre, no es una ley universal, pero sí es un sesgo. Y se lo pueden encontrar en exámenes, pruebas de colegio, de universidad, con alternativas. No siempre, pero muchas veces la que es más extensa es la correcta. Vamos a la número dos. Miren qué enredo, entre SOS y ahora SOAP. ¿A quién o quién descubre el famoso SOAP, que significa seguro obligatorio de accidentes personales? Y nuevamente, podemos caer, Priscila, en el sesgo de la respuesta extensa. Fíjate bien, al conductor, a los pasajeros y a cualquier otra persona afectada en un accidente. ¿Cierto? Marino, Leticia dicen, también la A. Solo a los pasajeros, solo al conductor, solo al conductor. O sea, la primera involucra al resto, ¿cierto? Silvana, Claudio. Y otra vez todos eligieron la respuesta más extensa. ¿Qué afirmación puede ser perjudiciales? ¿Qué afirmaciones son perjudiciales para la conducción eficiente? Llevar marchas altas, mantener poca distancia con el vehículo que va adelante, que me obligaría a frenar y acelerar constantemente. Frenar y acelerar repetidas veces. Entonces, ¿qué afirmaciones pueden ser perjudiciales? La B y la C, dice Silvana. B, C, dicen todos. B, C, B, C, B, C. Dejamos B, C. El sistema de freno de un vehículo deja de funcionar. ¿Qué maniobras deberá realizar el conductor frente a esta situación? Detener el motor con el impulso restante, accionar el freno de mano, reducir la velocidad con la utilización de la caja de cambio y maniobrar el vehículo hasta detener lo que creen ustedes. Alternativa. Y Patricio con Marino dicen, alternativa, sesgo de la respuesta extensa. ¿Cierto, Paz, Edith, Priscila? ¿Ya se dieron cuenta? No es una ley universal, pero sí es algo que se estudia y ocurre muchísimo en exámenes de este tipo. O sea, elegimos reducir la velocidad con la utilización, la más extensa, ¿cierto? Siguiente. ¿Qué documentos debe presentar para sacar licencia de conducir clase B en Chile? ¿Carnet de entidad vigente? Sí, la técnica es muy buena, Priscila, pero no siempre. Hay que tener mucho ojo. Cuando tengas dudas, puedes ocupar. Todas, dice Silvana, que hay que tener carnet de entidad vigente, certificado de estudios, ser mayor de 18 años, certificado de residencia en la comuna, y vamos a la siguiente. Entonces, en un cruce con ciclovía y semáforo especial para ciclistas, ya cabezal de ciclistas, se llama técnicamente. ¿Quién tiene la preferencia si un vehículo está virando con luz verde? Todas, dice Paz. Estamos en esta. Los ciclistas en la ciclovía, el vehículo que está virando, ambos tienen la misma preferencia. Ah, los ciclistas en la ciclovía, porque es el vehículo el que va a pasar por la ciclovía. Ellos se mantienen en su ciclovía, y ellos mantienen su dirección, y es el vehículo, en este caso, el que cambia de dirección. Por eso, se mantiene este derecho preferente de paso. Los ciclistas. Vamos a la número 17. ¿Qué foto más impactante? Veamos. ¿Cómo puede prevenir usted el riesgo de incendios de su vehículo? Usando gasolina sin plomo, evitando conducir con el estanque lleno de combustible, revisando su vehículo ante cualquier olor a combustible, o manteniendo los niveles de agua sobre el máximo, nuevamente, todos eligieron la respuesta más extensa. Dania, Claudio, Watson, excelente. Vamos a la siguiente. Al pasar por una calle en la que hay autos estacionados, si es posible, usted debería pasar dejando a lo menos el espacio equivalente a una puerta, por si alguien la abre para que no estén conmigo, yo no con la puerta, pasar a no menos de dos metros, o pasar a no más del ancho de una puerta de ellos. Aquí está la A y la C chocando, ¿cierto? Pasar dejando a lo menos, mínimo, el espacio equivalente a una puerta. En el caso de la C, pasar no más de ese espacio. La mayoría dice A, tomando en cuenta el sesgo de la respuesta extensa, que no creo que aplique a todo, pero aplica en algunos casos. ¿Qué significa que una persona tenga 0,31 gramos de alcohol por litro de sangre? Les recuerdo algo. 0,31, 0,79, bajo la influencia del alcohol, 0,8 en adelante, estado de ebriedad, B, dice Alexi, Leticia y Silvana, que se encuentra bajo la influencia del alcohol. Mientras una persona va conduciendo, se percata de que en su panel de instrumentos, el indicador de temperatura indica que el motor se encuentra excesivamente caliente, con la temperatura muy elevada. ¿Qué debe hacer? ¿Detenerse por unos minutos a un costado del camino y continuar el viaje? ¿Continuar el viaje, ya que la luz de temperatura funciona igual que la de combustible y da un margen de tiempo? ¿Detener el vehículo? ¿Y solucionar el problema? Aquí, no aplicó el sesgo de la respuesta extensa, para que se den cuenta que hay que tener mucho ojo. Marino, Claudio, Luciana, dicen que la C, Priscila también, sea detener el vehículo. No es tan extensa la respuesta, ¿se dan cuenta? Y la mayoría cree eso. ¿Qué es el famoso ACUA? Que ACUA significa agua. Planning, deslizarse, flotar. Dispositivo avial que permite el intercambio de vehículos, señal horizontal. Es la situación en la que un vehículo atraviesa, y están diciendo ya ustedes, Gerardo, Silvana, Priscila, C. O sea, aquí, es la respuesta más extensa, ¿o no? Vamos a la siguiente. ¿En qué caso un conductor no debería detenerse cuando el semáforo se encuentra en amarillo? No detenerse. ¿Cuándo? ¿Cuándo va demasiado rápido? ¿Cuándo la luz cambia sucesivamente? ¿Cuándo ya ha ingresado al cruce? Ocho respuestas dicen C, 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 C. Cuando ya ha ingresado el cruce, y hay amarillo, no puedo retroceder, tengo vehículos, tampoco puedo quedarme en medio bloqueando, tengo que avanzar. Muy, muy. ¿Qué significa esta señal? Pavimento resbaladizo, peligro de que se pinchen los neumáticos, gradillas sueltas, curvas en el camino. Ah, dice Claudio, Alexis y Karina, pavimento resbaladizo. Todos los vehículos motorizados, y sus remolques, deben contar con un seguro obligatorio de accidentes personales, el cual cubre hasta cierto monto, las lesiones corporales, médicos, etc. De las personas que viajan en el vehículo, del conductor del vehículo, o de cualquier afectado. Patricio y José. Karina también. O sea, de cualquier afectado, persona. Es la más extensa, de nuevo, aquí se aplica, ¿no? ¿Cada cuánto es necesario revisar la presión de los neumáticos? ¿Es la frecuencia recomendada por el fabricante? ¿O al menos cada dos semanas, una vez al mes, solo al desinflarse, es la frecuencia recomendada por el mecánico? ¿Cuál? A, C, dice Leticia, ya, A, C, dice la mayoría. O, increíblemente, es la respuesta más extensa. ¿Conducir a una velocidad elevada afecta la capacidad de anticipación del conductor? ¿Al conducir a una velocidad elevada? Sí, sí o no. Luciana y Silvana dicen C con Claudio. Que no, solo afectará la capacidad de reacción. ¿Seguros? ¿Estamos bien? Ya, perfecto, vamos a dejar la C. Siguiente. A ver, sí, confirmaron, Edith, y sí la decía B, pero el resto dice C. Según el libro Nuevo Conductor, ¿por qué es un error llamar a los accidentes accidentes? Porque son completamente predecibles. Porque no se pueden editar o porque tienen un poco de azarosos o impredecibles y se pueden editar. Por eso es un error, porque tienen poco de azarosos. C dice Luciana. Es más, porque se pueden editar y se editen. O sea, que también está diciendo la C. Karina también dice lo mismo. Y nuevamente es la más extensa. Qué extraño. Pero eso lo estamos haciendo para contarles que tengan atención. En cada vez que hacen un test, tener un nuevo foco y darse cuenta de aquellas cosas que me pueden ayudar. cuando conduce de noche. Al adelantar, usted debería... ¿Qué debería hacer cuando adelante? Cuando conduce de noche. B y C dice Leticia. Vecila dice B y C, B y C, veamos B y C. La mayoría dice B y C. Tener mucho cuidado porque nuestra capacidad visual se ve reducida. Estar muy atento a las curvas que puede tener el camino. Veintinueve. ¿Cuál es la segunda función favorable de los frenos A, B, S? No bloquear las ruedas. Frenos más suaves. Permite que el conductor mantenga el control de la dirección. Está difícil entre la C y la A. ¿Cierto? Pero dice la segunda función. Por eso Paz, Priscila, Silvana dicen que la C. Y también es la más extensa. Oh no. ¿Cómo altera las capacidades de un conductor el manejar con estrés? Qué buena la foto. ¿Cierto? Eso es una terapia de shock. ¿Ya? Terapia de shock. No los tiene que asustar. Ustedes que están aprendiendo, los que están en una escuela de conductores, los que están en sus primeras clases, se van a encontrar con personas como el personaje de la fotografía, no en cada esquina, pero muchas veces. Y ustedes tienen que tener un estado serio. ¿Ya? C. Induce la aparición de la fatiga. O sea, esta persona se puede fatigar, cansar, literalmente, por ser tan cascarrabias. Existen estudios que indican en promedio que por cada persona fallecida de accidente de tránsito, una cantidad de X personas cercanas sufren dolor. Ese número es alrededor de... ¿Alrededor de cuántas personas? ¿Creen ustedes? B. Alrededor de 100 personas, Watson, Silvana, Paz, también lo había dicho. 32, también es una muy buena imagen, ¿está? ¿Ya? ¿Por qué debería usted, si está tomando un remedio para la tos y no está seguro si puede afectar su conducción, no conducir? O preguntarle al doctor, o solicitar un consejo, o conducir siempre que se sienta bien. ¿Qué creen ustedes? También lo hablamos en un podcast. Leticia dice, C. Preguntar a su doctor. ¿Seguros? ¿No está seguro? ¿Creen ustedes que es lo mejor? ¿La mayoría dice eso? Este huella o está incorrecta. ¿Seguimos adelante? ¿Sí? Ya. ¿No aplica el sesgo de la respuesta extensa? ¿No conducir tan pronto haya ingerido? Oh, sí. A mí me paraba el auto, salió un caballero y casi me pegó. Edith cuenta. A mí se me detenía el vehículo, ¿cierto? Y salió un caballero y casi me pegó. Se bajó enoja. Se bajó del auto, no te creo. Menos mal andaba yo con mi hermano. Qué bueno, Edith. Sí. Hay que tener un estado zen. De verdad. Hay que tener paciencia. Y siempre, Edith, mantenerse uno en zona de control, seguridad y seguridad. O sea, control, seguridad y conducción eficiente y segura. ¿Ya? Evitar a estas personas. A veces se fueron detrás tocando la bocina. Pase. Vaya usted estresado. No, es mi caso. Ya. Dijeron C. Voy a dejar la C. Preguntar al doctor. ¿Listos? Y la A puede ser también. Buena pregunta, Paz. Buena pregunta. Inclino mi respuesta. Dice Paz. ¿Por qué? ¿Qué debería hacer usted si está tomando un remedio? Primero está tomando un remedio. El libro dice que si usted toma medicamento o algo no debería manejar. Y no está seguro si puede afectar su conducción. No lo sabe. Entonces aquí hay que saber si el remedio afecta o no afecta la conducción. ¿Quién lo sabe? El médico. Pero yo debería manejar con esa duda o si estoy como en la foto. No lo sé. ¿Ya? Yo estaba aprendiendo no más. Sí, afecta, dice Tamara. Ya. Pero la mayoría dijo C. Respondemos de nuevo. ¿Ya? Después de esta conversación para analizar. ¿Qué creen ustedes en esta pregunta que está en pantalla? ¿A o C o B o D? Respuesta desde ahora ya. Edit ese C. Vamos por la C. ¿Qué más? Edit dijo C. C, Priscila, Alexis. Bien. Dejaron la C. Muy bien que estén seguros aunque estén equivocados. No, no. Muy bien que estén seguros. ¿Ya? Su respuesta es C. Vamos por la C. Porque hay que saber el efecto del medicamento. Veamos esta imagen ahora. Algo muy extraño porque falta un poquito de fiscalización, ¿cierto? Arrojar una alcoholemia entre 0,5 y 8. Recuerden que el otro 0,31 a 0. 79. El riesgo de sufrir un accidente es 10 veces más que si no hubiera venido. ¿Dos veces o cinco veces? Dicen cinco veces desde ahora ya. Veamos. Veamos. Luciana, Karina, Claudio dice A pero todo el resto dice C. Claudio dijo A que era diez veces más. Priscila dice cinco veces más. Tamara dice A. Veamos dos A y tú la C. ¿Dejamos la C? Dejamos la C. ¿Listos? ¿Se queda la C? Ya, quedó la C. Penúltima pregunta de hoy. ¿Se entiende que un conductor está bajo la influencia del alcohol cuando éste presenta una concentración bajo la influencia del alcohol? Recuerda. Bajo la influencia del alcohol 0,31, 0,79. Ese intervalo o rango. Estado de viedad de 0,8 hacia arriba. Entonces, claramente ustedes me están diciendo que es la C. 0,31, 0,79. Eso es bajo la influencia del alcohol. Después el 0,79 viene el 0,8 o 0,80. Y de ahí hacia arriba se llama ¿Cómo se llama? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo se llama de 0,8 hacia arriba? ¿Quién lo sabe? Viene de estado de viedad. Vamos a la última pregunta de hoy. Uno de los factores que impide que evaluemos el peligro al conducir es ¿Qué factor impide evaluar el riesgo o el peligro al conducir? ¿Considerar que siempre es peligroso conducir? ¿Se buscan lugares seguros para conducir? Muchos no ven el peligro al conducir con alcohol. Priscila, Paz, Patricio dicen esa. Ahora díganme ustedes ¿Tendremos todo bueno? Nos equivocamos en una, en dos, en tres o en cuatro. Justo alcanzó la luz hasta el final. ¿Aprobamos o no aprobamos? ¿Listos? Para corregir recuerden que este test ustedes lo pueden hacer después de esta clase ustedes deberían bueno, entrar a la clase de las once también de práctica test pero luego podrían después, después podrían hacer el mismo test y si nos equivocamos no equivocarse. Vamos a revisar ¿Listos? corregir primer punto felicidades si pasamos ¿Ya? Yo solo cinco aún me falta estudiar bien Alexis fíjense bien nos equivocamos en una obviamente vamos a verla ¿Cierto? Vamos a ver la corrección en la 26 ¿Qué dice la 26? conducir a una velocidad elevada afecta la capacidad de anticipación del conductor pusimos no solo afectará la capacidad de reacción y la correcta era que bien Jenny me alegro mucho si mayor ha de ser la anticipación para prever las situaciones de tránsito se las dejo en la imagen para que si ustedes quieren puedan sacar print pantallazo como ustedes lo quieran llamar pueden dejar ese registro ¿Lo tienen? ¿Ya? Los espero Muy bien Qué buena Jenny me alegro mucho y Priscila había puesto la B Bien Priscila te felicito eso es excelente y qué bueno que te acuerdas la idea es hacerlo como decía mi abuelita a conciencia ¿Cierto? O sea hacerlo de verdad porque sirve para aprender Así que chicos nos vemos cuídense mucho acuérdense que aprendimos el sesgo en la respuesta extensa que no es una ley universal pero si sirve veamos la explicación Bueno Silvana me parece muy bien antes de despedirnos y aquí está la velocidad de un vehículo en movimiento se acumula energía cinética qué rara la explicación pero bueno que está en función de la masa sí la energía acumulada ahí está ¿Las puede mostrar todas? ¿Dices tú Karina? ¿Te refieres a todas las preguntas? Sí vamos a ver la corrección ahí está 26 sí Karina dice si la podemos mira déjame ver Karina si se ve ahí cambia la pantalla a horizontal y se ve 26 ahí está alcanza hasta ahí Karina si le va a sacar una foto es bueno hacer estos test acompañados de alguien que maneja para ir cuestionando cada pregunta a la vez excelente consejo me parece muy bien ahí está bajo ahí está el resto y miren hay un video explicando la misma pregunta toda la corrección ahí está Karina si es que alcanzas ya listo chicos los tengo que dejar Karina revísalo después puedes hacer el mismo test porfa nos vemos gracias profe me quedan 10 minutos para dar el teórico es ñuble y me cuesta pero ahí sigo vamos Alexis que te vaya muy bien de nada Edith gracias Priscila cuídense mucho chao oca Karina cuídate nos vemos Leticia chao profe que estén bien nos vemos que estén muy bien a las 11 recuerden seguimos con clases en práctica test así que que estén muy bien bye bye chau